A partir de ahora, comienzo a grabar y les comparto la slide. Ok, se ve la diapositiva ahí, ¿cierto? Sí. Bien. Hay una técnica de análisis de algoritmo. Que no es tradicional, que es muy útil en ciertos casos. Se llama análisis amortizado. Y bueno, viene del concepto que ustedes tienen de amortización, por supuesto. En donde nosotros tratamos de tener como un colchón, una base, para amortizar algo que es costoso. ¿Ya? Para amortizar el daño, ¿cierto? Ese mismo concepto lo vamos a usar acá. Bien, en esta técnica se garantiza obtener un costo promedio de una operación en el peor caso. ¿Ya? Siempre en el peor caso. Bueno, ustedes pueden hacer análisis amortizado para el caso promedio, para el mejor caso. Pero la vamos a ver estudiando siempre el peor caso. Considere que hay operaciones que en el peor caso son muy costosas. Mientras que otras, en el mismo peor caso, son mucho más económicas, más baratas. Ya en términos de costo computacional. Es decir, en el peor caso, hay distintos tipos de operaciones en cuanto a costo. Entonces, lo que pretendemos aquí es encontrar una medida que simplemente nos permita multiplicar el peor caso por las n operaciones que se hacen. Y que me dé una medida justa y a veces no tan castigadora. Como un análisis asintótico a seca a veces que castiga mucho un algoritmo. Cuando en realidad en la práctica no es tan así. Inclusive en el peor caso. Y vamos a decir que las operaciones que se consideran más baratas en el peor caso nos dejan un saldo a favor. Que si lo vamos acumulando en un análisis inteligente lo podemos utilizar para pagar las operaciones que en el peor caso son las más costosas. Y así se amortiza el costo del algoritmo. Vamos a verlo con un ejemplo. Es bastante sencillo. Bien. Bueno, en el análisis amortizado hay varias técnicas de análisis amortizado a la redundancia. Pero vamos a ver solamente dos de ellas. El análisis global es decir, como que se miran como todas las operaciones con un mismo costo promedio del peor caso podríamos decirlo que amortiza todo y hay otro tipo de análisis que lo vamos a dar más adelante. Consideren el análisis global aquí se estima que todas las operaciones tienen un mismo costo amortizado ¿ya? El global por eso se dice global son todas iguales en cuanto a la amortización. Y consideren que para todo N una secuencia de N operaciones tiene un costo de T de N en el peor caso. Lo que hemos venido viendo en el análisis de algoritmo lo mismo ahora aquí. ¿Ya? Pero esto es para N operaciones no para N del tamaño de la entrada ¿Ya? Para N operaciones. ¿Ya? Así en el peor caso el costo promedio o costo amortizado por operación va a ser el promedio de las N operaciones T de N sobre N ¿Ya? Y esto es independiente si alguna operación no son más cotosa que otra. Bien. Todo esto que estoy diciendo va a tener sentido ahora cuando lo veamos con un caso sencillo. ¿Ya? El caso que vamos a ver se llama el contador binario. Aquí supongan ustedes que tenemos un espacio de K bits digamos un arreglo de K celda ¿cierto? Donde K celda es un bit podríamos decir así. y vamos a realizar un conteo incremental ¿Ya? Cuando ustedes hacen el I++ típico del dentro de un de un while por ejemplo o de un for en cuanto a bits vamos a analizar ¿Ya? Es un costo de uno en uno a partir de un valor inicial o estado inicial. típicamente se comienza de 0 pero puede que no se comience de 0 ¿Ya? Vamos a suponer que A de K celdas es un arreglo de K celdas tal que el número X de K bits puede representarse en A almacenando el bit menos significativo hacia la derecha y el más significativo hacia la izquierda. ¿Ya? Por ejemplo supongan que el número 35 bueno para esto si le hago el techo del logaritmo de 35 que me da 6 quiere decir que con 6 bits puedo representar el 35 de esta forma este que representa 32 más 2 34 más 1 35 ¿Ya? Porque se van sumando potencias de 2 ¿Cierto? Así se obtiene ¿Cierto? Este el el menos significativo representa 2 elevado a 0 por 1 2 elevado a 1 por 2 2 elevado a 2 ¿Cierto? por 0 2 elevado a 3 por 0 2 elevado a 4 por 0 y 2 elevado a 5 por 1 2 elevado a 5 por 1 es 32 más estos 3 me da 35 ¿Ya? Entonces ¿Qué vamos a hacer con esto? Supongan que aquí tenemos nuestro arreglo ahí está el 35 ¿Noten? Y nosotros vamos a sumar 1 35 más 1 me da 36 ¿Ya? Noten que se cambiaron 3 bits de valor de 0 a 1 estos 2 perdón de 1 a 0 estos 2 y ese de 0 a 1 este es 36 36 más 1 37 solo se cambió 1 37 más 1 acá está el 38 se cambiaron 2 bits ¿Cierto? los 2 menos significativos siempre se van cambiando de derecha a izquierda de los menos significativos al más significativos ¿Ya? y así sucesivamente ¿Ya? acá se cambiaron 3 acá 1 acá 2 ¿No? Noten que esta operación salió más costosa la más costosa a todos mientras que algunas muchas de ellas salieron como baratas por decirlo en cuanto a cambiar el el valor de un bit ¿Ok? Entonces si hacemos un algoritmo para esto ¿Ya? tenemos que nuestra regla de entrada ¿Cierto? de K celdas ¿Cierto? y tenemos que comenzamos con el bit más significativo el bit que está a la derecha ¿Ya? Noten que si este el bit 0 1 2 3 4 5 este será el bit 5 para acá igual 6 por esto este el bit de posición K-1 ¿Ya? Comenzamos del bit de posición K-1 que está más a la derecha y vamos a iterar mientras estemos en el arreglo todavía ¿Cierto? y el bit en esa celda sea 1 me falta un paréntesis ¿Ya? Pero mientras el bit sea 1 vamos a iterar ¿Y qué vamos a hacer? Lo vamos a cambiar a 0 y vamos a hacer un decremento de ahí ¿Ya? Es decir estoy cambiando todos los bits que están en 1 que están a la extrema derecha lo estoy cambiando a 0 que es lo que hace aquí por ejemplo en este miren acá hay 3 1 y se cambian esos 3 1 se cambian a 0 ¿Ya? Eso el ciclo while es para cambiar los 1 a 0 los que están a la derecha consecutivos ¿Ya? Eso es lo que hace este while y después preguntamos si estoy dentro del arreglo cambiamos el bit que viene a continuación que está en 0 por supuesto lo cambiamos a 1 ¿Ya? Lo que tengo aquí hay 3 que están en 1 se cambian a 0 y el siguiente si estoy dentro del arreglo lo cambio a 1 ¿Ya? Ese es el algoritmo Noten que en el análisis clásico que hemos venido haciendo en el peor caso el costo de este algoritmo para n operaciones es n por k ¿Ya? aquí aquí este de n por k lo voy a arreglar también ¿Ya? Para n operaciones si yo llamo n veces a este algoritmo el costo es k ¿Por qué? Porque este while toma k k bits solamente en el peor caso ¿Cierto? En el peor caso yo voy a cambiar los k bits ¿Ya? Por tanto y como k el logaritmo de n ¿Cierto? Que es la cantidad de bits del entero entonces el costo es n log n en el peor caso en el peor caso n log n ¿Ya? ¿Por qué? Porque para n operaciones yo hago alrededor de los n cambios de bits ¿Ya? En este algoritmo es el costo que hacemos clásico nosotros de este algoritmo ¿Ya? El costo de este algoritmo es log n pero repito de este algoritmo es k que es log n pero si se llama n veces es n log n eso es lo que está diciendo acá ¿Ya? Bien ¿Alguna duda hasta ahora por ahí con el análisis clásico de esto? ¿Y cómo funciona el algoritmo? Porque ahora le vamos a hacer el análisis amortizado ¿Alguna duda? Bien si se entendió el algoritmo se va a entender lo que viene ahora Entonces ahora vamos bueno el análisis tradicional dijimos que era n log n pero con el análisis amortizado de nuestro algoritmo de incremento es lo siguiente Si observamos que cada vez que se entra al y como les decía yo en el ejemplo se cambia el bit de 1 a 0 ¿Cierto? Siempre se cambia de 1 a 0 cuando entra el web y dentro del if se cambia el bit más significativo de 0 a 1 ¿Ya? Lo que hicimos acá aquí cambiamos de 1 a 0 los que están en 1 los cambiamos a 0 y acá cambiamos de 0 a 1 el bit más significativo nuevamente partimos de ahí ¿Ya? Entonces el análisis lo podemos realizar considerando la cantidad de veces que los bits cambian de valor ¿Cierto? ¿Por qué? Porque es lo que el costo del while es la cantidad de veces que yo cambio una celda de valor de 1 a 0 el costo del if que costó 1 es equivalente a decir cuando el bit cambia de 0 a 1 ¿Ya? Entonces ya no lo miro como while sino que lo miro como cambio de bits porque es equivalente ¿Ya? Yo para poder hacer un análisis amortizado tengo que hacer como una pequeña abstracción de esto ¿Ya? Olvidarme de los ciclos o representar los ciclos con con algo concreto que está ocurriendo ¿Ya? Con algo tangible en este caso lo que está ocurriendo el while se puede representar como la cantidad de veces que los bits cambian desde 1 a 0 ¿Ya? Lo puedo mirar así Por tanto yo para estimar el costo del while en vez de decir cuál es el costo del while en el peor caso digo cuántas veces se cambió el bit desde 1 a 0 ¿Ya? Y eso es lo que vamos a hacer ahora Entonces miren ahora noten que el bit 0 el que está más a la derecha bueno acá está desde R sería el bit K-1 en realidad cambia n veces en la llamada de increment ¿Qué quiere ser eso? Lo siguiente aquí si este de 35 a 36 este este el bit 0 bueno debería ser el bit K-1 ¿Ya? Este cambia a 0 en esta llamada cambia a 1 en esta llamada cambia a 0 cambia a 1 a 0 siempre cambia el primer bit siempre cambia ¿Ya? Porque o va a cambiar dentro del while o va a cambiar en el if que viene después ¿Ya? Si es que no entró al while ¿Ya? En cambio el segundo bit ¿Ya? cambia la mitad de las veces solamente vamos a verlo este es el segundo bit ¿Ya? bit 0 en cuanto a posición ¿Ya? en cuanto cuando recorremos de derecha a izquierda a eso se refiere ¿Ya? entonces este bit note que cambia solamente la mitad de la llamada en esta llamada cambió en esta llamada no cambió se mantuvo el 0 aquí cambió acá no se mantuvo el 1 aquí cambió y acá no entonces cambió n medios ese bit el tercer bit pueden ver que aquí cambia pero las siguientes tres no cambia 1 y las siguientes tres no en realidad cambia n de las n llamadas un cuarto de ellas ¿Cierto? n cuarto el siguiente va a ser acá cada 8 llamadas va a cambiar ¿Ya? y el siguiente va a ser 2, 4, 6 el siguiente va a ser cada 8 cada 16 cada 32 y así entonces tenemos lo siguiente que el bit 0 cambia la n veces de derecha a izquierda el bit 1 cambia n medio el bit 2 cambia n cuarto y así el bit que está más a la izquierda cambia n sobre el largo del arreglo o sea n sobre que menos 1 veces ¿Ya? por tanto para para este i que va desde 0 a acá menos 1 hay solo n por 2 elevado a la i cambios en la llamada increment ¿Ya? desde aquí se puede intuir eso no, no no se cambian todos los bits no es n por k ¿Ya? sino que es n sobre 2 elevado a la i y el costo total que lo podemos ver así en la sumatoria de todos los cambios que hay ¿Ya? en la sumatoria de n sobre los 2 elevado a la i desde 0 hasta k menos 1 este costo en menor sacamos el n hacia afuera este costo es exactamente 2 n que es orden n ¿Ya? estoy haciendo un costo un análisis que es mucho más más ajustado a la realidad que decir n por k solamente porque en realidad aquí nunca o sea casi nunca se cambian todos los bits de valor y si no se cambian todos los bits de valor el while no itera log n no itera hasta k no itera hasta menos ¿Ya? es lo que pasa por ejemplo cuando tenemos ustedes pueden ver en un árbol de búsqueda binaria un BSP ¿Cierto? a veces decimos que la búsqueda el costo es los genes ¿Cierto? porque suponemos que en el peor caso llegamos al final pero no siempre llegamos al final ¿Cierto? entonces ahí se podría hacer un análisis un poquito más justo y amortizado de eso lo mismo con un HIP cuando se forma un HIP si alguien no sabe análisis amortizado dice que el costo de crear el HIP es n log n y no es así el costo de crear un HIP es lineal por análisis amortizado ¿Por qué? porque el HIP va reduciendo el tamaño de dn a n-1 n-2 n-3 y por cada uno de esos en el peor caso es log de tamaño entonces en el fondo el análisis amortizado de crear el HIP el lineal ¿ya? miren si este mismo análisis que es 2n bueno y el costo por operación va a ser 2 en este caso que sería bueno 2n partido por n o orden n partido por n que es costo constante por operación por cada llamada el costo es constante eso es lo que está diciendo entonces ahora lo podemos bueno aquí está el ejemplo de los bits cuando cambian de valor este cambia todas las veces el primer bit cambia siempre el segundo bit cambia la mitad el tercer bit cambia la mitad de la mitad y el siguiente la mitad de la anterior y así sucesivamente ¿ya? ahora este mismo ejemplo se puede ver de una forma mucho más más sencilla con otro tipo de análisis amortizado y lo vamos a ver ahora se llama contabilidad de costo al principio pareciera que fuese más complicado pero van a ver que en muchos ejercicios la contabilidad de costo resulta ser mucho más fácil el análisis si entendemos el método miren lo que hacemos en este vamos a usar el mismo ejemplo del contador binario pero ahora con otro tipo de análisis amortizado que se llama contabilidad de costo vamos a asignar diferentes costos a diferentes operaciones ¿ya? y aquí sigue distinto al método anterior el análisis global porque consideramos que todas las operaciones tenían el mismo costo amortizado y el costo era N sobre N acá no va a ser distinto unas van a ser más caras derechamente les vamos a poner un valor más caro y las que son más baratas van a tener otro valor por supuesto más económico ¿ya? bien así de este modo cada vez que asignamos un mayor costo que el real a una operación vamos a tener un crédito a favor o un saldo a favor que por supuesto luego lo vamos a utilizar para las operaciones más caras en este tipo de análisis hay que asegurar algo importante y esto a veces se pierde de vista y es muy importante que el costo amortizado de una secuencia de operaciones porque acá el análisis lo estamos haciendo por secuencia de operaciones un costo amortizado en las n operaciones ¿ya? en una sola operación por sí sola no podemos hacer costo amortizado porque podemos caer en el peor caso y es el peor caso pero las n llamadas a eso o las n operaciones que se hacen no son todas muy costosas en el peor caso ¿ya? a eso es lo que estamos viendo una secuencia de operaciones ¿ya? hay que asegurar que el costo amortizado de la secuencia de operaciones sea siempre superior al problema ¿qué quiere decir eso? por ejemplo supongan que este es el costo real de la operación ¿ya? el costo real lo que realmente sale y C sub y borrito es el costo amortizado de esta misma operación ¿ya? entonces lo que se debe asegurar que el costo amortizado siempre sea mayor o igual que el costo real ¿ya? cuando yo hago mi análisis tengo que dar esa garantía de alguna forma yo tengo que decir mi costo amortizado es siempre mayor o igual que el costo real por tal motivo por tal fortificación por tanto yo siempre voy a tener un saldo que es cero o positivo ¿cierto? de los costos que estoy acumulando ¿ya? miren si entiendo yo voy a decir que para el contador binario que estamos analizando el costo amortizado va a ser 2M si cambiamos M bits de cero a uno ¿ya? supongan que el contador binario comienza con todos los bits en cero miren pero estamos analizando solamente cuando se cambian de cero a uno ¿ya? y el costo si yo cambio M bits de cero a uno mi costo amortizado va a ser 2M ¿qué quiere decir eso? volvamos al algoritmo aquí ¿cuándo se cambia de cero a uno? ¿en qué parte? a ver si están atentos ¿en qué parte del algoritmo se cambia de cero a uno? ¿en qué lugar? solo al final solo en el IF ¿cierto? ya es decir yo me estoy olvidando del costo del WI si todos los bits comienzan con cero entonces al inicio como están todos en cero en el WI no va a entrar y va a entrar en el IF y va a cambiar un bit a uno está cambiando un solo bit pero yo estoy diciendo que mi costo amortizado va a ser 2 en vez de 1 estoy diciendo ya yo voy a decir que mi costo es más del real no es 1 sino que es 2 ¿por qué? porque después para cuando se cambie ese bit de 1 a 0 yo ya lo tengo pagado el costo ya lo tengo incluido ¿se entiende? estoy diciendo lo siguiente a ver aquí supongan que a ver no vamos a hacerlo acá mejor vamos a hacerlo acá mejor aquí 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 está ahí están los bits ya están todos en cero ya entonces la primera operación yo lo único que voy a cambiar es el último bit a uno ahí pasó de cero a uno y ahí yo tengo ahora acumulado un costo amortizado ya un c sub y yo voy a ponerle costo solamente costo amortizado vamos a poner arriba mejor ya aquí tenía cero pero acá cuando cambio de cero a uno mi costo amortizado ahora es dos ya porque dije que voy a pagar dos cada vez que cambio uno de cero a uno no me estoy preocupando el guay solamente del if ya ahora noten que para el siguiente valor para el siguiente valor el costo ahora yo cambio ese uno se cambia a cero que no lo estoy considerando y ese cero se cambia a uno ¿cierto? entonces noten que cuando cambié este de uno a cero este cambio de bit yo ya lo estoy incluyendo aquí ya lo estoy incluyendo ahí y nuevamente mi costo es dos ¿por qué? porque con ese dos yo pagué el costo de ese bit de cambiarlo de uno a cero eso es lo que estoy diciendo y miren si solamente cambio aquí considero el costo del if y no del while pero el costo del if lo considero mayor del real como lo que estamos haciendo acá aquí el costo del if para mí cada vez que se cambia un bit de cero a uno es dos veces la cantidad de if que se cambia de cero a uno entonces yo voy acumulando m bit de a favor ¿ya? a mi crédito cada vez que deseo pagar un costo de cambiar de uno a cero entonces ahora ya está pagado ese bit ese costo ya no lo tengo que considerar miren por ejemplo si hay dos casos que el contador comience solamente con ceros ¿ya? o el contador comience con un valor que no es cero si comienza solamente con cero ¿cierto? las k celdas están en cero entonces la primera operación de cambiar de cero a uno aumenta el costo en dos por cada bit que se cambia en el fondo se cambia un solo bit ¿cierto? si el contador comienza en uno entonces podríamos decir que al inicio voy a pagar un costo de recorrernos todo el arreglo que no lo estaba considerando ¿para qué? para que después funcione nuevamente mi análisis amortizado que es dos m por cada vez que se cambia desde cero a uno bien con esto yo me aseguro que mi crédito nunca va a ser negativo porque yo estoy pagando el costo repito de cambiar de cero a uno lo estoy pagando más de lo real y cuando se cambie de uno a cero se va a pagar solamente con lo que ya guardé antes nunca voy a estar pagando el while antes del if eso es lo que está diciendo en realidad porque si comienzo desde cero yo entro al if primero para cambiar el bit en esta posición después ese bit que está en uno aquí puede cambiarse a cero pero no se puede cambiar a cero si antes no se puso en uno eso es lo que está diciendo por tanto por tanto cuando yo lo puse en uno yo me aseguré de incluir el costo de que que posteriormente el algoritmo va 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 a va a usar para cambiarlo desde uno a cero y entonces podemos decir lo siguiente el cambio de cero a uno se realiza una vez por llamada al final y nuevamente si comenzamos con un contador desde cero para n llamadas de increment va a ser dos n por este análisis miren lo sencillo es llegar y decir esto ¿por qué? porque estoy incluyendo en el if todos los costos que se necesitan para el while y como el if se ejecuta una sola vez por cada llamada al algoritmo entonces si hago n llamadas al algoritmo y el costo del if es dos entonces mi costo total es dos n eso es lo que está diciendo acá repito si yo llamo n veces al algoritmo el if se ejecuta una sola vez por cada llamada ¿cierto? es n pero el costo del if es dos porque cambia un solo bit de valor por tanto el costo final es dos n sin contar el while porque el while nuevamente repito lo estoy cubriendo con los costos que voy acumulando acá extra en el if y el análisis amortizado de eso con este análisis es simplemente dos n ahora si el contador no comienza desde cero sino que comienza de un valor u mayor que cero puedo también hacer el mismo análisis pero considerando pagar un preprocesamiento por decirlo así o un costo inicial antes de la análisis amortizado y para la n llamada de increment voy a tener mi mismo costo dos n pero le voy a sumar ahora un recorrido a la regla ¿ya? si 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 comienza desde u entonces los bits que tengo que recorrer son los u logaritmo de u ¿cierto? entonces yo digo ya está bien voy a considerar ese costo al inicio logaritmo de u porque no lo estoy considerando no estoy asumiendo que todos los bits están en cero ¿ya? sino que ese parte de un valor u pero en este caso también como u es menor que k entonces los u es menor o igual que los k y k es perdón es menor o igual que los n ¿cierto? entonces esto es orden n solamente se puede decir como dos n más los n es orden n ¿ya? ¿por qué? porque estoy considerando el costo de un recorrido o de ejecutar una vez el y por decirlo así antes del ir y eso no tiene más ciencia que lo que acabamos de ver ¿ya? bien a ver preguntas con esto de aquí o en el ejemplo quizás alguna pregunta con esto alguna duda no sé y en realidad ese patrón no es modelable de otra manera porque por ejemplo lo que veo ahí es como un pic y luego una secuencia que incrementa y luego decrementa claro ¿eso no se podría en otro tipo de función? ¿en otro tipo de función en el algoritmo es esto? ¿sí determinar por ejemplo el costo con otro tipo de función respecto a n? quizás quizás pero ya no sería análisis amortizado sino que sería ah ya otro análisis claro otro análisis ¿ya? yo aquí estoy analizando en concreto este algoritmo y este algoritmo es un ejemplo sencillo de cómo se pueden amortizar estas operaciones repito incluyendo un costo mayor o real en la operación IF bueno se analizó de las dos maneras se analizó con el análisis global acá ya que también da dos genes pero aquí sale un poquito más complicado pero en el análisis en contabilidad de costo sale mucho más sencillo bien miren análisis amortizado en realidad requiere de hartas cosas más y hay más hay más técnicas como este curso igual tiene un abanico grande de materia y he dejado algunas cosas afuera también no alcanzamos a cubrir todo y lo que me interesa a mí es que ustedes que ustedes sepan por lo menos que la técnica existe esta técnica de análisis sí existe cuando ustedes estén haciendo un están determinando el costo de un algoritmo y estén sospechando que están castigando demasiado con su análisis al algoritmo tienen que pensar a lo mejor se puede hacer un análisis amortizado de este algoritmo y va a ser un análisis más justo que va a seguir siendo mayor o igual a lo real pero va a ser más acotado y se hace por secuencia de operaciones no se hace mirando el algoritmo en seco sino que se hace si yo hago n llamado a este algoritmo cuánto el costo amortizado de las n llamadas desde ese punto de vista se ve no se ve el algoritmo en seco como en el análisis clásico que hemos estado viendo por tanto lo que les digo que con esto ustedes saben que hay una técnica para hacer un mejor análisis por ejemplo miren hay algoritmos que tienen un muy mal peor caso pero ese peor caso ocurre con muy poca probabilidad entonces a veces el análisis tradicional de ese algoritmo castiga demasiado el algoritmo que puede ser un algoritmo muy bueno y en el caso promedio o inclusive alejándose un poquito más del peor caso ya es muy bueno el tiempo de ejecución puede ocurrir eso con Quixor por ejemplo el análisis en el peor caso es cuadrático pero en la práctica eso prácticamente nunca ocurre ya y se entrega el caso promedio solamente pero también se podría hacer un análisis más fino y repito el ejemplo del HIP el HIP ustedes lo vieron en taller taller 3 la construcción de un HIP no es n log n como ordenar el arreglo porque ordenar el arreglo es mucho más costoso que crear un HIP solamente que mover algunos elementos pero si yo veo el algoritmo en seco digo pero el costo del algoritmo es log n y se llama n veces n log n la función de HIP y FI entonces o no el más HIP dentro del ciclo es n log n pero si hago un análisis amortizado de eso el costo es dos genes solamente muy parecido con todo binario y eso es lo que está en la literatura si ustedes buscan el costo de crear un HIP les va a aparecer por ahí que es dos genes y van a ver el algoritmo y no van a entender por qué es dos genes si no supiesen que hay un análisis amortizado de eso bueno eso solamente lo que tengo para hoy ya en cuanto a esta técnica porque la otra es de la función potencial y por eso se necesita más elementos y estaría quedando de vuelta de la semana con el profesor Navarro de esas dos semanas ver en la clase del 28 la clase del primero de julio lo que son los algoritmos en línea ya que son bastante entretenidos ya no es teórico como estos pero son bastante más entretenidos y de ahí se ven mucho los algoritmos aproximados también están muy relacionados con los algoritmos aproximados bien esa es la clase si alguien tiene alguna duda con lo que hemos visto si alguien quiere preguntar otra cosa si no nos vemos el próximo jueves este jueves para el control profe yo tengo una consulta respecto a la prueba por ejemplo si tengo que hacer un algoritmo en la prueba digamos que tengo una idea en la mente pero no sé cómo llegar a cabo ¿puedo explicarlo para rascar algo de puntos? si muchas veces miren los ejercicios que por lo menos para este jueves como van a tener lo van a hacer ustedes desde las once y media hasta las dos tienen ahí dos horas y media va a estar pensado para una hora y media solamente pero a lo que me refiero es que voy a hacerlo en que pueden hacerlo así como tú me dices también primero que por lo menos uno de los dos ejercicios van a hacer solamente dos ejercicios que ustedes pueden narrar su algoritmo y eso es muy bueno porque si ustedes lo pueden explicar con palabras y lo tienen clarito en la cabeza entonces lo van a poder traducir después en pseudocódigo de hecho escribiendo lo primero se hace mucho más fácil después de hacer el pseudocódigo de eso ya o haciendo un modelo en la pizarra un dibujito ese sale mucho más fácil ya cuando la idea está clara en la mente yo la puedo la puedo narrar o la puedo dibujar si no nunca estuvo clara ya así que pero sí sí va a haber esa opción en al menos uno de los dos ejercicios va a ser esa opción pero el fin del diseño y análisis de algoritmos es que ustedes también puedan hacer el pseudocódigo del algoritmo que están proponiendo y analizarlo y entregar el tiempo de ejecución ya eso ya profe gracias bien los dejo chicos nos vemos este jueves que les vaya muy bien chao profe gracias chao profe chao chao